Y el compañero Mara, están todos aquí. Yo siento un ruido de mosquitos, hay que fumigar. Ya, 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 ya. La vida continúa, la vida sigue. Sí, pero eso, yo lo veía venir clarito, clarito, clarito. Ah, pues él, yo lo veo igual. Niña, ¿qué es lo que le pasa al fleco a esta de una barra de llorar, chica? No, a ella, lo que pasa es que el novio de ella, el lindo que vive en el otro solar, la dejó por otra chiquita. Eso es mentira, di la verdad. Tú me dijiste que él estaba conversando con otra chiquita y cuando yo fui a ver era mentira porque era su prima. Y entonces me dejó por desconfiada. Pero eso mismo es lo que yo veía venir hace rato. Que el tan lindo ese del otro solar estaba buscando cualquier bobería para dejarte, niña. Así que fíjate lo que te voy a decir. Ahora no la vayas a coger con mi hija. Compañera, pero usted vino para una reunión o se vistió para ir para algún vano. Además, fíjate lo que yo te voy a decir, niña, que aquí la divina no soy yo, la divina es mi mamá. Y yo no sabía que era con su prima, con el que él se estaba besando en la boca. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta y me respondo y viceversamente a la vez. Y a nosotros, ¿qué? No importa eso. ¿Es una reunión para analizar el chisme? No, no, señor. A nosotros no nos importa si el novio la dejó o no. ¡Ay, lindo! No, no, niña, a nosotros sí nos importa. Dame, ya. No, sí nos importa. Porque eso no es esta reunión. No es para analizar eso. Caballero, nosotros somos un solar muy unido. Bueno, sí, somos tan unidos que estamos todos los cuartos pegados con el majeje. Y yo pongo un vaso en la pared, así, y lo escucho todo. Usted mismo, usted se levantó anoche tres o cuatro veces al baño. Mayor, calle Seleva. De eso es a lo que estoy hablando. De lo que digo es que hay que saber dar malas noticias. Mira ahora mismo le da una mala noticia a esa niña. Mira cómo se pone. Hay que dar las malas noticias correctamente. Bueno, entonces a mí me van a tener que mandar a pasar un curso para dar malas noticias. Porque ustedes saben que eso es mensajero. Y eso es lo que yo me hago. No llegó, se acabó. ¿Hasta cuándo eso lo quise? No, señor. Yo lo que digo es que hay que crear aquí en el solar una comisión que se encargue de procesar las malas noticias antes de dársela al destinatario. No, 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 no. No, 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 no. Oye, con el daño que yo tengo, yo nunca había visto esto disparate. ¿Qué usted va a hacer? Buscar una persona para que nos controle o nosotros tenemos que hablar o no hablar. Mayor, vaya a ver cómo usted habla, que eso no lo quedó muy lindo. ¡Ay, lindo! Niña, no llores más. Además, mira, ¿cuál es la diferencia entre el lindo decido? Yo asumo la responsabilidad. Niña como lo mío, tú crees que me voy a mí. ¡No! ¿Por qué? Porque está poco. ¡No! Ay, señores. Ay, yo creo que ahora mismo estoy viendo algo muy, muy malo. Se montó. Compañera, usted no está en la reunión. Usted no escuchó que cuando yo diga que hay algo malo hay que estar seguro, no que creo, que me parece, que presiento. ¿Ve o no ve? Bueno, mira, la llave, que lo que esa mujer entra en cobertura. Vamos a ir con la mujer. ¡Qué fresco es el bello núcleo este! Fíjate lo que te voy a decir, mi mamá no es un celular para coger cobertura. Oye, la llave, ¿y por fin qué? ¿Qué se está ocurrido para controlarnos por fin nosotros? Mayor, vaya a ver cómo usted habla, que a mí no se me ha ocurrido nada para controlar a nadie. Porque tiene todos los requisitos para poner una multa. ¿Se la pongo o no se la pongo? No, 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 no empiezo, no empiezo a llorar. Atiendan para acá, Bujía, atiendan para acá. Esto es una cosa seria, compañero. Lo que yo propongo es crear en el solar una comisión que se va a encargar de procesar la mala noticia. Cuando se esté seguro de que la mala noticia es cierta, me la dan a mí, yo la proceso, se la entrego, el mensajero se la entrega a la lista. ¿Ya? ¡Ay, linda! Espera, caray, eso se va a pagar a parte de los mandados, ¿no? Porque yo no voy a tener que pagar los peligrosos, ¿ya? Porque eso anda por ahí, por la calle, está ahí dándole mala noticia a la gente. Eso no es fácil. Oiga, a ver, dejen eso para después. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un responsable que compruebe la mala noticia. Mira, yo tengo una idea. ¿Eh? Bueno, una idea no. Una cúpula. Mira, yo propongo a la compañera Divina. A ver. Ella tiene todos los recursos para eso. ¿Pero de qué recursos tú estás hablando, Bujía? ¿De qué recursos tú estás hablando ahora mismo? Yo lo voy a aclarar a todo el mundo aquí en este Solar. Yo soy adivina, no oficial de criminalística. ¿Eh? Compañera, usted no tiene una licencia para adivinar cosas. Sí. ¿Quiere que se la quite? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, si yo... Ahora mismo yo estaba viendo cómo mis compañeros del Solar me proponían para un cargo que yo aceptaba y yo emocionada. Y ustedes aplaudieron. Ay, gracias, gracias. Ay. 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 ¿Ustedes se acuerdan de lo malo que yo estaba viendo ahorita? Confirmado. Es una mala noticia. Ay. Ay, se me acabó de ver. Mami, hija. Ay, no, niña. Que después de esta reunión ya yo no sé ni las malas noticias. Compañera, pero usted es bruto para entender las orientaciones. Si la reunión me pasa de eso. Si usted tiene una mala noticia, me la da a mí. Yo se la entrego al mensajero y el mensajero se la lleva a la víctima. Bueno, entonces, la llave. Vaya y dígale al mensajero que le diga a usted que hace 10 minutos los ladrones se metieron en su casa y le llevaron el televisor. Así es. El mensajero. Ve y dígale allá. Mensajero, espérate un momento. ¿Qué fue, madrina, lo que usted dijo? Que hace 10 minutos, hijo, te robaron el televisor. Pero que si vas a la hora para tu cuarto, venga a los ladrones llevándose al refrigerador. Adivina, ¿por qué usted no me dijo eso en el momento que había la visión? Bueno, hijo, ¿qué es un presentimiento? El presentimiento será con ellos, conmigo distinto. Ese ladrón no sabe con quién se metió. Arriba, ustedes cuatro, por allá. Ustedes dos, por aquí. Los demás, conmigo. Caballero, ¿vamos a ayudar a la llave? Espera, te voy a preguntar, ¿qué va a hacer? Eso de ayudar a la llave es ayudar a la verdad, un presentimiento. ¿Presentimiento? Entonces, chica, ¿qué es la llave de qué cosa? Vamos a poner un árbol dominó y cuando usted vea la llave así, en la nube esa, que la vea que está tirando al piso, nos avisa que a lo mejor podemos tirar un poquito más agua. ¡Ay, listo! ¡Sí, ya, ya! ¡Vuelve ya!